Con este vídeo comenzaremos una serie de tutoriales en los que trabajaremos de forma incremental. Vamos a crear un pequeño juego de zombies, porque los zombies son relativamente fáciles de programar, que iremos trabajando poco a poco en vídeos sucesivos. Con este vídeo prepararemos una escena a partir de la cual trabajaremos y veremos los distintos tipos de luces que nos proporciona Unity, así como algún que otro parámetro de la cámara. Vamos a comenzar colocando el suelo, para ello nos valdrá un plano. Creamos el suelo, lo centramos en el origen y lo escalamos un poco. Sobre el plano vamos a crear un cubo por tener un objeto de referencia. Y hablando de referencias, vamos a establecer 1 como 1 metro. Es decir, la unidad 1 en Unity para nosotros será 1 metro. Es una referencia sencilla para tener una idea del tamaño que tienen los objetos en relación al mundo real. Por defecto recordemos que Unity ya crea una luz en la escena de tipo direccional. Las luces de tipo direccional tendrían a ser como el sol, es decir, vienen desde un punto considerado en el infinito y se proyectan en una dirección determinada. La rotación del GameObject de la luz en la escena especificará precisamente la dirección de la que viene la luz. Veamos otro tipo de luces, por ejemplo el Spot, que se comporta como un foco o una linterna proyectando la luz en un cono en la dirección en la que mira el GameObject. Recordemos que podemos alterar su posición utilizando la herramienta de traslación en la escena para colocarlo allí donde nos resulte más interesante. Alterando distintos parámetros como por ejemplo el rango la luz llegará más o menos lejos de esta forma y podemos cambiar el diámetro del cono con Spot Angle. El tercer tipo de luces dinámicas proporcionadas por Unity son las tipo punto. En ellas la luz parte de manera omnidireccional desde un punto en el espacio, es decir, se comportan como una bombilla. Su rotación por lo tanto no afecta a su comportamiento, pero sí su posición, ya que los objetos de la escena reflejarán más o menos luz en base a la distancia a la que se encuentren. Podemos cambiar valores como el rango, es decir, la distancia a la que llegará la luz, su color o su intensidad. Volvemos a la luz direccional y le daremos una intensidad de 1 y la alejaremos, para que no moleste demasiado, la alejaremos de la zona en la que vamos a trabajar ya que su distancia no afecta en absoluto a su comportamiento. Esta versión de Unity modifica la luz ambiente relacionándola con la luz direccional, de tal manera que tengamos un ciclo día-noche dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. En Tarra Play vemos que la escena no es especialmente interesante puesto que la luz llega desde el frente. Recordemos que si bien durante la ejecución, durante la edición, estamos viendo la escena desde el punto de vista que más nos convenga, cuando pulsemos Play lo veremos desde el punto de vista de la cámara y en este caso pues no parece que sea un punto de vista especialmente atractivo. Si pulsamos sobre la cámara vemos una preview de lo que está viendo dentro de la tab escena o pulsando directamente sobre Game. Manipulando el componente Transform, moveremos a la cámara alejándola, elevándola y rotándola ligeramente hacia abajo para obtener un punto de vista pues más atractivo, más interesante para el tipo de juego que tenemos en mente. Que en principio tendrá una perspectiva isométrica para poder ver bien lo que está ocurriendo en la escena. Y vemos que el resultado es un poco más interesante para un juego de zombies en el que el protagonista se va a mover en tercera persona. Al tener la cámara una proyección en perspectiva, los objetos que se alejen de ella se verán más pequeños. Tal vez para un juego como el que vamos a crear sea más interesante que esto no ocurra y para ello le daremos a la cámara una proyección ortográfica. Es decir, aunque los objetos se alejen de la cámara no sufrieran un cambio de tamaño. Podemos modificar el tamaño de la proyección ortográfica a 12 para que se vea de forma similar a como lo teníamos cuando la proyección era en perspectiva. Vemos cómo efectivamente si movemos el cubo su tamaño permanece constante. Y esto es todo. En el próximo tutorial le daremos algo de color a la escena. Gracias. 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 Gracias.